¡Aló! Ya no, dejad la tontería que luego al final va a hacer algo más, ¿eh? ¡Hala! ¿Cómo que va a hacer algo más? ¿Cuándo? ¿Qué perros? ¿Quieren que ponga la cámara? No voy a poner la cámara No, no, que veréis un tomate en medio Por eso, chicos, eso es, tiene Nueva sala, la he liado ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¿Mía? ¿Vegeta? La única que no está muteada Pues no te mutees, no te mutees Hola, vegetita Ya me han dicho que te acuerdas de mí Por supuesto, Nia Pero hace años, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no hablábamos Muchísimo, demasiado, diría yo ¡Hola! 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 Vale, Nia, hagamos un trato Hagamos un trato Tú nunca me mates Vale, mientras me dejas hacer otras cosas Vale ¿Eh? Aquí hay trato sucio, ¿eh? A ver, eh, por favor, ¿eh? Ahí me he subido el directo Sí, para quien no lo sepa Es que yo a Nia La conocí cuando Construía Construía muy bien Y construía mejor que yo Hay que decir Que Nia construía bastante mejor que yo ¡Ay, qué pelotero! Es verdad, es verdad, es verdad Es decir, así ¿Cómo quiere, Vegetta? Que no le maten ¿Cómo quiere? ¿Ya ves, eh? Yo me estoy haciendo mi primer aliado Pues sí, Nia Muy bien construida En la mejor demanda A ver, Vegetta Hay un problema Tú quieres que yo sea tu aliada Pero es que voy a morir la primera No, porque si pula Orglock Es el primero a morir Así, no te preocupes Pues a mí No, no, no Fargan Uno, dos, tres, cuatro Dime Fargan, ¿cuánto te tengo que pagar Para que me des el verde? Yo que sé, ¿1000 euritos? Ahí estamos Vale, con algo que no sea dinero, por favor Uy, no, no Uff Uff A ver, ¿qué hay? Uff 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 El de babillera Que te va a caer muy bien, Vegetta, también La princesa, sí, sí Bueno, he dicho que Nia me caía bien, ¿eh? Yo si no, si no me Perdona Perdona Pues nada, esto se ha muerto ya Esto ya se ha muerto ya No, no, no Veremos si me cae bien Dependiendo de tu actuación No, no, no Hola Vegetta Siete años, siete años Sin hablarnos para esto Alias ¿Cuánta gente hay aquí? Tampoco No, pero Muchísima Muchísima Si, unos 6 mínimo, ¿no? Diría yo 6 años mínimo Si nos enfadamos Sí Si, todos mentirosos Elías, todos mentirosos ¿Cómo fue por una croqueta, eh? Como que nos enfadamos, no le digas que nos enfadamos en verdad me hizo un truco de magia y no me dijo el resultado y no me gustó y me enfadé con él. Efectivamente. ¿Eh? Real, eh. Hasta la muerte, eh. ¿Cómo se puede esto? Elías, que está en bola. Ponte ropa, Elías. Ah, yo también voy en bolas. Al PC, al PC, al PC. Ponerlo en ropa, ponerse un poquito de ropa. Vale, entonces. Un sombrero, un sombrero. Un sombrero. ¿Hay gorra? A Elías le tengo que bajar uno. ¿Hay gorra? Nunca me gusta este chico. ¡Elías! Esta es la gorra, eh. Dale. Día. No. 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 y